... Valclara Con una capacidad de 100 alumnos, Valclara es la más familiar de las cinco casas de English Summer. Esta casa senorial, situada en medio de la pequeña población de 104 habitantes que le da nombre en la Conca de Bárbara, fue donde empezaron los campamentos en el verano de 1980. Rodeada de frondosos bosques, esta casa senorial del siglo XIX está compuesta por dos edificios y una acogedora zona ajardinada. El edificio principal se destina a las habitaciones de las chicas y a ofrecer servicios generales de comedor, cocina, lavandería, teatro, salas de fiestas. El segundo edificio de tres plantas se destina a las habitaciones de los chicos y a las aulas de trabajo o de talleres. Además cuenta con campos de voleibol, badminton, fútbol, pista de tenis, cancha de baloncesto y también mesas de ping-pong. La piscina municipal que se encuentra a escasos metros de la casa puede ser usada por los alumnos durante todo el curso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!